¡Estamos a vuelta! ¡Teguila! ¡Hola, Clara! ¿Cómo has estado? Supongo que ya pasaron algunos días. Lo haces bien. Desearía flotar contigo. ¿Qué veo? ¿Tienes un nuevo amigo? ¿Eso es una medusa común? ¡No! ¡Esto está mal! Leí que si se pone una medusa moteada y una medusa común en un mismo tanque... ¡La moteada se debilita y muere! ¡El encargado seguro no lo sabe! ¡Le tengo que decir! ¡Es... ¡Una persona normal! ¡Es un chico! ¡Estamos condenadas! ¡No podría hablarle a una persona normal ni aunque fuéramos los dos últimos en el mundo! Pero... ¡Zuquimi, por favor, ayúdame! ¿Eres tú, Clara? ¡Por favor, Zuquimi! ¡Tienes que ayudarme! ¡Por favor! ¡Date prisa! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Clara! ¡Zuquimi! 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 Sí, dime, ¿qué no estás viendo que ya... ¿Estás cerrado? En el tanque, en... ¡Allá, allá! ¡Eh! La medusa moteada, en el tanque, y la medusa común. ¿Ah? Sé que conoces la increíble complejidad y las dificultades que implica criar medusas. Los criadores concuerdan que, en general, si se crían juntas una medusa moteada y una medusa común en un tanque tan pequeño, la medusa moteada, miembro de la Orden de los Risóstomos, se debilitará por el moco secretado por la medusa común y morirá. Honestamente, no sé por qué las pondrías en primer lugar juntas cuando claramente tiene su hogar. Sí, bueno, escucha, el jefe vendrá mañana. Gracias, regresa pronto. ¿Qué es lo que haces? ¡Oye! 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 ¿Qué te pasa? ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Larga! ¡No insistas! ¡En serio! ¡Ya, lento! ¡Estás loca! Otaku fenómeno. ¡Mamá! ¡Yo solo! No podía creerlo, mamá. La persona que estaba ahí parada frente a mí... era una princesa. ¡Mensaje comercial! ¡Para! ¡Gracias!